¡Es un pecado! Salí del ronde de madrugada Se oía el canto de los gallos Para hacer sus jornadas A lobo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Pitario Su padre dio consejo Cuando a partir se apestaban En el muy viejo y viejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Daré un trajo a José Luis Que me parece mezcal Pa' que se sienta feliz Y ahorita no van a llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la prescintieron Como le dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Los altos grandes canales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando sacos al miedo Un viejito solitario Sin esperanza ni cura Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas